de los magistrados de la Corte. Hubo masivas movilizaciones en el país en contra de las políticas del gobierno. El presidente Gustavo Petro insinuó que los ciudadanos que salieron a marchar son quienes no quieren perder los privilegios. Expertos aseguraron que el gobierno no puede deslegitimar las manifestaciones. Más de 50 mil personas, según la Policía Nacional, salieron masivamente en Bogotá, Medellín y Cali al alzar su voz de protesta contra el gobierno de Gustavo Petro. Estoy marchando por la inseguridad que estamos viviendo, por las reformas nefastas en las cuales vamos a retroceder infinidad de años atrás. La salud ha funcionado muy bien durante todos esos años, no podemos perder lo que hemos ganado. Entonces yo considero que lo que está bien, dejémoslo quieto. No estamos conformes con lo que se está manejando el presidente en cuanto a la fuerza militar y de policía. Así se veía la plaza de Bolívar al mediodía de este 6 de marzo. Al lugar no solo acudieron líderes políticos, sino cientos de personas inconformes con la política de seguridad, la corrupción y las reformas sociales. No obstante, el presidente Petro calificó de privilegiados a quienes salieron a protestar. Hoy tenemos manifestaciones que no quieren cambiar el país, está bien. Siempre habrá fuerzas que saliendo de los privilegios no quieren perderlos. Algunos de sus escuderos políticos también intentaron descalificar las marchas. Marchan corruptos, fracasados, tecnócratas y gestores del odio que quieren darle clases de decencia al país. Este jueves el mandatario madrugó a seguir con su lectura sobre las movilizaciones. Hace tres años asesinaron 80 manifestantes, le dañaron ojos a decenas, violaron mujeres y encarcelaron a miles de jóvenes, decenas de ellos aún están presos. Esta vez no pasó nada de eso. Esa es la diferencia entre tiranía y democracia. Incluso compartió una publicación de la Plaza de Bolívar cuando aún no se había llenado y que cuestionaba el trabajo de los medios de comunicación. ¿En dónde quedará el derecho a la verdad? El presidente también criticó trinos de líderes de la oposición sobre la llamada marcha de la mayoría. Y no hay peor sordo que el que no quiere oír. Es evidente que las marchas del día de ayer fueron absolutamente exitosas. Para expertos, las movilizaciones son la principal expresión de participación de la ciudadanía y de la democracia y desde el gobierno no se pueden desacreditar. Tratar de deslegitimar por los orígenes sociales alguna forma de protesta o de acción colectiva resulta algo muy controversial porque pareciera ser que en la lógica del gobierno hay manifestaciones que son buenas y otras que son malas. Resulta muy preocupante que el gobierno y sectores afines al gobierno quieran desacreditar la marcha del día de ayer, quieran desconocer la expresión de la voluntad popular que salió a marchar de manera pacífica, de manera ordenada y sobre todo con reclamos justos. Con esas expresiones desobligantes y falsas, el presidente divide a la nación colombiana, divide a Colombia. Es que el pueblo no pueden ser solamente los áulicos que repiten sus consignas y que aprueban todo lo que él dice. Y advierten que la posición del gobierno frente a las reclamaciones de un sector de la sociedad debe ser escucharlas. Independientemente de los orígenes sociales, los movimientos sociales han sido un síntoma positivo del funcionamiento de las democracias a lo largo y ancho del mundo democrático. Y lo que corresponde a los gobiernos es escucharlo, abrirle las puertas, entender sus quejas. Las movilizaciones transcurrieron en tranquilidad, por lo que no fue necesaria la intervención de la policía antidisturbios, como sí ocurrió en el estallido social, donde por cuenta de los desmanes también hubo abusos de la fuerza pública, aunque no se conocen reportes de mujeres violadas. En su visita a San Pablo Nariño, el presidente publicó este video y dijo que quienes fueron a escucharlo fueron más personas de las que asistieron a la marcha de este 6 de marzo y que calificó como de extrema derecha. Gracias. Gracias.